Y llega con sabor, para ti, el mixteco, tan herroso Música Y vamos saludos, para todos los amigos, que radican, en diferentes estados, de la Unión Americana Empezando, desde, Tennessee, Alabama, Virginia Carolina del Norte, Carolina del Sur, Estado de Florida, Nueva York, New Jersey, Oregon Washington, y California Música 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 Música